Está en español, vamos No tengo que traducir nada Uh Aunque ya sé un poquito de japonés por Jujutsu Kaisen, eh A ver, aviso Si detecta una anomalía, pulse el botón Si todo es normal, pulse el botón Ok Si detecto anomalía, el botón del ojito Si no detecto, el botón cerrado, ok Va, me ayudan Memoricen todo, aquí está la que limpia ¿Eso es anomalía o no? Voy a suponer que eso es totalmente normal Porque es la primera vez que estoy jugando 18, 19 El orden de los números también, chequenlo, eh Chequen todo, chequen todo Ok Esto supongo que es normal Analicen, escaneando, escaneando Escaneando, escaneando, escaneando Escaneando, escaneando, escaneando ¿Yo por qué? Porque necesito su ayuda Yo no puedo solo A ver, ese es de 16 a 19 13, 15, a ver acá Escaneando, 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 escaneando ¿Dónde está el 13? ¿Es normal el plato aquí? Ok, copa de vino, pollo Número 13 Salida Cuadros Escaneando, 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 escaneando Ok, creo que lo tengo ¿Ustedes lo escanearon lo suficiente? ¿Están listos para jugar? ¿Sí o no? ¿Están listos? No Ok, no me importa ¿Listos o no? ¡Allá voy! ¿Qué pasó? Déjanos expandir del dominio Ya no tengo sed A ver Ok ¿Es normal que se meta ahí? Sí Bien 16 al 19 Dale, se lo grabaron, ¿verdad? ¡Ay, no chequé la mesita esta! Ok, dos rollos Un, dos, no sé Eso 17 Cuadro ¿Esto estaba aquí antes? Please don't Por favor, no me enlustar ¿Esto estaba ahí? Oh, no me acuerdo Yo creo que no No, ¿verdad? Sepa No Yo creo que no Nadie se dio cuenta, ¿verdad? Ok, vamos a ver acá Por si acaso Carolina, ¿sigues aquí? Voy a confiar en Carolina Porque ya tiene partner Y tiene verificación Voy a creer que todo lo que dice es verdad No, ya se fue Ok Tengo que confiar en mi intuición Voy a decir Que Que no estaba Si estaba Es la primera No pasa nada Voy a decir que es una anomalía Oh Floor 7 ¿Y en cuál estaba antes? ¿Subí o bajé? ¿Subí? ¿O bajé? Bajaste En el 8 Y eso significa que lo hice bien o no Si estaba Ok Dato número 1 Voy a llevar a la contraria a ustedes Lo hiciste bien ¿A cuál piso tendré que llegar? ¿Ese letrero de Etsy estaba ahí? Etsy ¿Vienen en alguna vez pisaste un sobre ruedas o ni? Yes, of course Si de ahí es el 90% de mi ropa Ok Aquí no No creo que hay nada Hay manchas en el techo ¿Qué es eso? Es como Lo conocen como Swat Meat O Tianguis No miren nada El cuadro estaba diferente Ah, ya no alcanzé a ver A ver Hola Ella siempre se mete ahí ¿A qué poronga va a hacer ahí? Y deja el carrito acá afuera Subiste 2 Floor 9 Ah, entonces tengo que bajar al cero Oh Ya entiendo Escucho algo acá Eh, el sonido es nuevo, ¿no? Ese, ese, ese Es nuevo, ¿no? Alto voltaje Yo no lo había escuchado antes Yo creo que eso es nuevo Un error en la Matrix Mira el techo Ah, cierto Ok, yo creo que el sonido es nuevo O si no, ya me estoy volviendo loco ¿Qué más quieres de mí? Si he pasado esta prueba Eh, no miren nada El letrero ¿Qué tiene el letrero? Ah, espérame, no Era el de arriba Era el de arriba Me confundí Ah, pero funcionó No había anomalía Es normal Otra vez va a limpiar Deja el carrito afuera Ok Solo tengo que llegar al cero, gente ¿Qué tan difícil puede ser? Vámonos, vámonos, vámonos ya Rápido No viene Anomalía Cheque ya los números de la puerta Después Siete, bien Ok, se mete ahí Adiós Pero despierte bien Aquí Aquí habrá polazón A ver Diez, siete Cheque los números también Acá todo se ve normal Catorce, quince Ok, todo se ve normal, creo yo ¿Ustedes qué dicen? Normal No me la voy a pensar tanto El 3D tiene alfombra Y los otros no A lo mejor así es Así era Vamos Piso seis Solo quieren que mi mente tenga dudas Pero es cierto Nueva cosa hay que fijarse Diecisiete Diecinueve Dieciocho Todo parece bien Todo parece bien Tarde que temprano Yo creo que esa Ya se va a mover Así que cuidado Emergencia Usa el elevador En caso de incendio Ok A ver Yo creo que todo está bien Ojito Pido cinco Espero Tucutucu El foco ¿Cuál foco? ¿Qué tiene el foco? Espérate ¿Qué pasó? No hay nada Estás loco ¿El foco? ¿Cómo que el foco? ¿Cómo que el foco? El que te echas ¿En serio que te ocupo su ayuda? Me quieren Me quieren transear ¿Quién juega con mi mente? No le voy a hacer caso No le voy a hacer caso Mienten Mientes Me haces daño y luego te arrepientes Yo lo miren y voy a la malía Pido cinco ¡No! Las pinturas, apa ¿Qué pinturas? Las letras en el techo ¿De qué hablan? Cada quien ve algo diferente Voy a empezar a confiar en mi instinto A ver En este No creo que haya nada Ok Cuchara tenedor Ok Aquí Tampoco Esos rasguños Esos rasguños No, no creo El carrito de la doña Dos rollos Está bien, está bien Creo que está bien ¡Vamos! Solo tenemos que llegar al piso cero Es muy difícil O al uno Uno de esos dos ¡Ocho! ¡Bien! ¡High five! Ok Deja el carrito El carrito está en orden Ok, puede pasar A ver este cuadro También se mira bien Hay que checar muy bien la pintura Bien A ver acá Parece bien ¿No? A ver acá Creo que en este también todo bien Es que no he encontrado ninguna anomalía No puedo hacer tan malo en algo Todo lo veo bien Los rollos Y si miro el suelo Ah El cartel de exit ¿Qué tiene? No tiene nada Siguiente Yo creo que está bien ¿No? Cuenta la numeración de las puertas Tiene que cambiar Nah Otro día Yo voy a decir que está nominado Confío en mí Creo ¡Sí! ¡Uh! ¡High five, doñita! Adiós Ok, deja el carrito Está bien 17, 16 18, 19 Bien Espejo Bien Ok, esta zona Creo ¿Ve algo diferente? Yo tampoco Es que el problema con este juego Es que te hace creer Que cosas que antes no estaban Si estaban Es el problema O no tengo muy mala memoria Gente High voltage Keep out Florecita La puerta 19 Tiene el coso Al revés Creo ¿Tú creer? ¡Oh! Cierto Pero ¿Cómo iba a notar eso? ¡Qué buen ojo! Creo que sí Creo que sí Aparte Probabilidad y estadística Llevamos Dos en las que no había anomalía Y una Y una sí había anomalía ¡Vamos! ¿Cómo te quedó el ojo? Ah, no Ni tienes O si tiene ¡Ay! Ok Son pequeños detalles 16 al 19 A ver Eh... Ok 16 17 18 19 Vamos a ver si era esto Era esto Era esto ¡What! ¡Qué buen ojo! ¿Quién es? A lo mejor es un vampiro Y no puede entrar Si no me pide permiso ¿Verdad? Estás ahí Condenada a estar ahí Sí, sí Quédate ahí ¿O le puedo abrir? No, no le puedo abrir Bye Anomalía Ya, vete ¿De qué le tienes miedo, Isolda? No se va a mover de ahí No puede entrar Son vidrios blindados Bye Si eso no te es cinco estrellas Tú tranquila Pido cinco ¡Woo! Bien ¿Cómo? Adiós Yo siempre me despido Por educación Así la otra persona No 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 se despida de mí Más vale yo ser un educado Ante todo Antes que nada Como que siento vibras extrañas ¿No las sienten ustedes? Y no estoy hablando de temblores O algo así Que siente la vibra En el sonido Ni saludas aquí Porque ustedes me dan igual Porque son Morenitas Si fueran güeritos Igual y si los saludo A ver ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Yo estoy güerito Hola Bits y Honey El único moreno eres tú ¿Estás despidiendo de tu VIP? Priscila ¡Ey! Yo me veo raro Es Es la textura de la puerta Podría ser ¿No? Como que No sé cómo explicarlo Pero estás más maderosa ¿Sabes cómo? O soy yo O estoy loco A ver el cartel este Emergencia Don't use elevator In case of fire Ok No encuentro nada Malo en este La mesa está rara O está igual Oh, no sé La flor ¿Qué tiene la flor? ¿Qué tiene? Mira los números del centro ¿Qué? ¿Los números del centro? ¿El carrito está bien? ¿Y por qué me pregunta Si yo estoy bien? ¿Qué tal si yo estoy mal? ¿Qué tal si en el fondo Solo vivo que ha sacado Esas risitas Pero cuando regresa a clase Regresa con mis tramas Y estoy triste No sé, pero ¿Cómo diría el cerdito Estoy story? Algo anda mal Ah, ¿Le pongo que sí o que no? Algo anda mal No ¿Tú crees? No sé Le voy a poner que no Recen 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 Hola, Bananin, volví del anexo Le digo que en realidad En Jujutsu Kaisen Nadie muere Todos son felices No te van a ser Le mando un chiste Ajajajaj Pa' que te confías Perdón De todos modos Tenemos que contar Que anda mal Estas frichitas Están bien Esas frichitas Estaban ahí Deja ver la flor Ahorita la ves De todos modos Esa es la única flor Que puedes ver Porque tu pololo No te da flores ¿Verdad? Ajá Ajá Tu pololo Gana mil doscientos A la semana Y prefiere gastárselos En chelas Que en vez de flores Pa' ti Ajá Ajá Apresa la florecita Que es la única Que verás Y las del día Del teguelorio Ah no Esas no las verás Upsi Siguiente Y no más para que veas Y que te llegue la envidia Ahorita voy a bajar El piso 8 Ok ¿Y tú has recibido flores? Yo no juego Es que a mi Es que a mi no me importan Las flores A mi lo que me importa Si me daban una planta Que sea de mota A ver Está bien Aquí no hay nada Fíjense también En las cucharas Si es cierto ¿Por qué no me habrán dado El cuadro este está raro? ¡Corran! Espérame Déjalo aprecio Hay que apreciar el arte ¡Oh! Y es un gif Como que se estira ¡Oh! Ahora si Bien Anomalía ¿Por qué a mi no me dan flores gente? ¿Qué hice yo en esta vida Para no merecer flores? Piso 8 8 8 Otra vez Hola Adiós Bien Carrito Bien 17 18 En la pared también Fíjate para la próxima Ok Gracias High five Ah sí cierto Ok Está bien Firehouse Real Ok bien El techo Bien Fíjense los pequeños detalles ¿Cuáles son tus flores favoritas ¿Cuáles son tus flores favoritas, apá? Ah Depende Yo creo que tulipanes O orquídeas Espérate ¿Cómo eran las orquídeas? Ya ni me acuerdo Orquídeas A ver A ver Está bien Está bien El techo está bien Creo que está bien todo, ¿no? A ver También Es buena mini El cuadro Cuadro No La luz Cae malo con la luz Ah El botón de salida Está bien Yo creo que en este no hay nada Confiaré La puerta 18 ¿Por qué? ¡Vamos! No había nada High five Bye Bien Solo tenemos que llegar al pido cero 18 Bien Letrero Please do not enter Ok No hay ninguna niña extraña por aquí No Ok ¿Qué es lo máximo que he llegado? Al cinco, ¿no? Vamos Si se puede A ver Vino Tenedor Y cuchillo Bien Bien High voltaje También este creo que todo Está bien O hay algo raro No Creo que es mi mente intentando creer que hay algo raro Pero no hay nada raro Mi mente se auto sabotea Como toda la vida Este también me faltó Si La textura de la pared Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siempre hay cinco luces por cierto El piso Creo que todo bien, ¿no? Anomalía ¿Cómo? Ya me enojé No sirvo para esto Pero que había de malo Son cuatro luces Una, dos, tres, cuatro Cinco Son cinco Salida Ok Yo creo La mujer se cortó a las puntas Fue por eso Ay, por esos detallitos Yo no los voy a mirar Basta Ok Ocho ¿Miraste? Uh Te veo en el último piso Hay algo en esta puerta, ¿no? Una estrella satánica Oh, no Oh, no, hermano Se nos va a meter el chamuco ¿Es la única con un mero satánico? Creo que sí Creo que sí, ¿no? El techo Es la única con la estrella satánica Hay algo ahí Hay una flechita que apunta para allá Bueno, ya está Anomalía Adiós, Chris Vamos Un gusto No, se prende el elevador Listo Anomalía Piso 7 High five No, me dejo con la mano estirada Ponga high five Bien, miraste Piso 7 Eh, Vegetta Eh, Vegetta Eres el mejor youtuber Gracias a todos los que me pusieron high five Ey, ahora sí la flor Ahora sí la flor está volteada por otro lado Sí, volteó para allá Está chueca Vámonos Eh Ok, cada vez vamos mejorando Cada vez vamos mejorando Siguiente Pido 6 Speedrun High five Increíble, ¿no? Hola Yo voy a llegar al 5 El 5 es mi récord ¿Sabías? El 5 es mi récord Ya voy a superar mi récord A ver, también el carrito A lo mejor ahí abajo puede haber algo del carrito Ojo de loca No se equivoca Exacto, amiga Ojo de loca No se equivoca Yo soñé que me eran infiel, amiga Y el día siguiente Le partí su madre Y luego le pedí perdón Porque le chequé a su lado y no había nada 15 No hay nada 14 A ver Ok Bien Creo que no hay nada en este tampoco ¿Verdad? El extintor siempre tiene una estrella Espérame, letrero 1, 2, 3, 4 6 toallas Hay 4 toallas 4 rollos abajo ¿Y la pintura esta no tiene ninguna anomalía? Tampoco, ¿no? El carrito 6 papeles ¿6 papeles? ¿Cuáles? Papeles abajo Ah Ok Voy a confiar en ustedes Ok Bueno, voy a confiar solo en Franus De hecho Más te vale Que seas buena persona Y no mientas Los mentirosos no se van al cielo ¿Entendiste? Pero Te quiero mucho, Franitz Oh my God Pero no era lo de los papeles Ni siquiera era lo de los papeles Pude morir por tu culpa Siempre ha habido 4 Hola papacito mi amor Cuanto tiempo sin verte papi Anduve muy perdida Pero adivina quién estuvo internada psiquiátricamente Los 8 días más largos de mi vida Pero ya vine a ver a mi pitudo favorito ¿Me extrañaste? Yo sé que si bebe te amo mi tilino Mío y de una tal sele Terrible ¡Ey! ¡Los números! 13 y 13 Entre más mela 13 también aquí 13 también acá ¡Oh! 13 Increíble Yo esperaba que pudí No era normal, eh No me sorprende lo de la internación 13 también acá 13 también acá Y acá ¡Tres en todas partes! Entre más Entre más mela 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 Anomalía ¡Cuatro! ¡Nuevo récord! ¡High five! ¡Cuatro! ¿Cómo te cae el ojo? Vamos al cuarto No es cierto ¡Adiós! ¡Suerte limpiando! ¿Qué tanto limpia en esa habitación? ¿A poco tan pega? Justo que hago en las sábanas ¿Verdad? Siempre limpia esa habitación Fire Hotwell Fire Ok Uno, dos, tres Cuatro, cinco Bien Catorce Quince Trece Bien Esta era el número 13 Cuchillo y tenedor Bien Flor Bien Mira, ya llevo varias anomalías Yo creo Que por Probability And Statistic Esta ya no hay ninguna anomalía O ustedes ven algo raro ¿Está diferente el plato o estoy loca? Estás loca Pero por si acaso voy a confirmar Está igual Estás loca definitivamente Está fácil la pan Obviamente Obviamente voy a decir que no está fácil Porque si digo que está fácil Se me va a reiniciar el número hasta el nueve Y tengo que llegar al cero Ah, ya vino el rarito otra vez Hablando de mi tiempo internada ¿Sabes que me recomendaron no seguir interactuando contigo Ni gastar mi dinero en ti? Qué bueno que me vale, verga Mi mejor recuerdo de loquita Fue que nos pusimos a bailar en la sala del psiquiatrico Mientras cantábamos el himno de Colombia Joder, qué buenas vacaciones tuve Buenas vacaciones Que estaba mal Eres bien mono en el in Pero nadie se dio cuenta De todos modos El cartel de exit ¿Y por qué no me dijeron? No viste el exit ¿Qué tenías? Sí te dijimos Pero díganlo más fuerte Que no los escucho Que no ven que yo he mido un 80 Y ustedes unos 79 Son muy bajos Bueno, vamos al siguiente Siguiente Yo voy a decir que no hay nada ¡Ocho! El primero Tómale foto a todos Para que no se te olvide No, no voy a hacer trampa A ver Bien En el cuadro este no ha habido ninguna anomalía ¿Otro 13? Wait a minute 13, 13 ¡Otra vez muchos 13! Ya déjenme en paz Entre más vela Anomalía Y ustedes no me digan su albur ese Es muy típico ¿Ok? Algo te sabrá No sabe nada Señales de la vida No es ninguna señal de la vida Es una coincidencia Soy yo Tardó más en cerrar la puerta Sospechoso Ok 17 18 Letrero Please don't not Ok, bien Bien Ok Ya no podemos perder Vamos en a 7 Hola Regina 14 15 13 Exit Bueno, ahora sí como Hey, lobo más chiquito soy yo Como que lobo más chiquito ¿Sí o no? Por cierto Desde cuando te mudaste a un club Estreapte a COPQ ¿Está todo en modo Cepso en tu cuarto? Alguien deme contexto No entro hace mucho No más Porque sí, ya estamos en Andorra Ahora vivimos en Andorra Ne, no es real Eres tú Ok Pero todo lo demás ¿Está bien? A ver esto Ya no quiero perder Sé que te voy a perder Creo que está bien ¿No? ¿Alguien miró algo? Ya sé Cuando no sepa si sí o si no Le voy a preguntar a Chagpt ¿Sí o no? Hola, ¿en qué puedo ayudarte hoy? ¿Estás buscando una respuesta de sí o no Para alguna pregunta particular? Por favor, dime Más para poder ayudarte Nomás dime Sí o no Sí Las luces están más densas Las flechas del cartel Las flechas ¿Cómo que las flechas? ¿Cómo que las flechas? Del elevador ¡Ey! Espérate, elevador ¿Estás? No, a un lado Ok Estas Ok Igual Chagpt dijo que sí Si te vamos a meter una madriza Ok, Chagpt ¿Quién es un buen chico? ¿Quién es un buen chico? Gracias Está la flecha de otra vez igual, ¿no? ¡Hi-fi! Mi caer sobrado por tres meses Welcome to this beautiful stream My friend No era eso ¡Ni siquiera era eso! Entonces, ¿cómo le pasé? Entonces, ¿qué era? ¿Qué? Entonces, ¿qué era? De tres al quince aquí Se mira normal Estaba en español Eran las palabras La flor En esta está la flor, man ¿Eran las palabras? Bueno, la flor está mal Eso me basta Va Decía que hubiese el elevador En caso de emergencia Ya fue Ya ni modo A ver Hola ¿Todo bien? Pido cinco Adiós Que te vaya bien la chamba Suertudota A ver El cuadro este no ha salido Ninguna anomalía aquí Bueno, no creo, ¿no? Please don't not disturb No molestar Ok El techo Un, dos, tres, cuatro, cinco Emergency Todo bien Ayúdenme Ayúdenme Todo bien acá Creo que todo bien, ¿no? Exit No le digan Le voy a preguntar A Chagpt Otra vez Dime si Si O si No No Ok Va Dice que todo bien Voy a confiar Chagpt Confío Te quiero mucho Chagpt Gracias Inteligencia Artificial Por A ver Dieciséis Diecisiete Diecinueve Por favor no molestar Dieciocho Acá se ve algo raro No Firehose Real Esa cosa negra Ahí estaba antes No Es una estrella satánica Eso no estaba Ya lo miré Oh my god Piso tres Es que esos pequeños detalles ¿Cómo lo iba a ver? Y no tengo mis lentes Pero no importa Piso tres Ya me lo voy a pasar Adiós Ok Carrito Bien A ver este cuadro Bien Diecinueve Dieciocho Firehose Real Ok Creo que todo Normal ¿No gente? Hay seis papeles En el carrito ¿De qué hablan? Uno Dos Tres Cuatro Dos arriba Y cuatro abajo Ah Pero 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 A ver Que es que Es que creo que Hay dos Estas es lo que quieres decir ¿No? Ahora son ocho Porque si te fijas Hay cuatro arriba Y cuatro abajo No lo sé A ver acá Emergency Ok El cartel A ver Arriba en el techo Dicen Pues según yo Está igual El cuadro La mesa No estaba flotando No ¿Qué tiene el cuadro? Yo los veo bien Yo creo que Si hay una anomalía ¿Qué te lo dice Gabi? ¿Tu intuición? La misma intuición Que te dijo Que era el indicado Y te terminó Cambiando Por otra Pues no creo que Tu intuición El letreo del 19 Ya lo chequé ¿No? Please Don't No molestar Confío más en ChagPT Que en ustedes La verdad ChagPT No se ha equivocado Ninguno A ver Dime otra vez Sí Ok ChagPT Dice que sí Ok Pero yo no mire nada Pero Tengo una inquietante Oh Es que ya voy En el piso 3 No puedo permitir De perder Pero Y si Tiene razón Una vez La IA Reemplaza A los humanos Sad Hagamos una encuesta Hagamos una encuesta 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 Que la gente vote Lo dejo en sus manos Es mucho para mí Los indecisos Y yo cuándo Ya déjame en paz Y sana A ver Usted va a elegir El futuro De este juego Por mí Ojalá que quede 50-50 Así empezaron No decidiendo Si terminamos Si terminamos Siendo juguetes Hola Era visión O la delta Para adentro Para adentro A ver Está No ¿Cómo que 49% 152 No 50-50 No Que no quede 50-50 Por favor Por favor Uno tiene que ganar ¿Quién fue la idea De 50-50? Hijos de la No me lo dejen a mí No me lo dejen a mí Por favor Tumot Naomi Ah Sin No Si o no No sé ¿Por qué? ¿Qué es? Nomás Si o no Si Ok Gracias O sea El ojo Este Le puedo echar la culpa A alguien Si sale mal Así que muy Todo su cuerpo Se lee Y se ríe Me mandó un mensaje Riendose Me pone En manúsculas Así No A ver D6 Ok No vuelvo a confiar En ustedes Ok A partir de ahora Solo estamos yo Y nada más que yo Y chat GPT A ver 5 Eso es pa' que aprenda A no confiar En chat GPT Gracias No Pero chat GPT Me iría la verdad Ok En este voy a decir Que no hay anomalía Porque aparte Es la primera vez Salida Ah Espérame Pero es que no hay Unos detallitos Que yo no veo Como es del extintor ¿No? Que tenía una pequeña Marquita A ver aquí A ver Voy a hacer Espirrún Ok Rápido La hacemos Espirrún Aaaaaah Mira es más Esta partida entera Se la podría dejar A chat GPT Pero yo estoy seguro De que hay una anomalía A ver Pero vamos a ver ¿Qué diría chat GPT? Otra vez ¿Sí o no? Vamos a ver No La inteligencia artificial Ya no Ok A partir de ahora Estoy solo yo Aaron y Corey Irá por los dos Mesa Ok Entonces tu primer Mierdito Aaron A ver Ya Solo confío en mí mismo Es un salto de fe Miles De 7 Al único que le creo Es a Chayanne Si él lo aprueba Es verdad Muy bien Así le pondrá Mi hijo ¿Sabías? Chayanne Carlos Chayanne Tercero Cuarto 10 A ver 15 14 Salida A ver aquí Está bien Está bien La flor está chueca Vamos ¿Ustedes cómo le pondrían A sus hijos gente? ¿Qué nombre tienen Planeado para sus hijos? A ver Ahí está Anomalía Flor chueca Enenil Alessandro No No De verdad Vegetta 7 7 7 Pendejín Por eso no les pregunto nada Tinore ¿Cómo que Tinore? Ok Bien Elsin Alessandro No Porque van a arruinar Mi nombre No le puede poner Alessandro Dos hijos Porque ahora va a ser Un hombre común Y yo no tendrá Nada de especial No Ruberme la doblas Plácata Si es niño Plácata Y si es niña Trucu Trucu A ver A ver A ver A ver Otra más Otro día más Buscando anomalías Flor bien Pintura bien Cuadro bien Creo Creo Ok Espera un segundo También estas cosas Las Cosas estas Las perillas Para mirar A la habitación De al lado Puede ser ¿No? Hola Chris Shet Ok El plato No creo que El plato Tenga algo malo Creo que Todo está bien Creo que Todo está bien A ver Plato no vas Puedo confirmar Está bien Apa ¿Algún consejo Pa' la diarrea? Come sane La luz ¿Qué tiene la luz? ¿De qué hablas? Está bien Está bien ¿No? Se apagó ¿Será tu luz? De tu casa ¡Vamos! ¿Miraste eso? Confía en mí mismo Y todo salió bien Hola Ya estén Vamos Tengo un salto De fe Miles A ver acá Perfectly Your body Is Imperfect Imperfect A ver Otro Otro más Vamos 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 Confía en La textura De la puerta No sé por qué Esta la sigo Siento Unido Diferente Pero creo que Es mi imaginación Ey ¿Soy yo? ¿O esta mesa Tiene como que Las patas Así negras? No es una anomalía ¿Verdad? Voy a decir Que no es una anomalía ¿O es normal? Cambiaba las patas De la mesa Ya volví patrón Se me fue la luz El enensat Eh Racista No Pero mira Hay como Hay como un aura Negra Alrededor de eso Pero también Eso lo tiene Poquito Ay No sé Por andar Descalza Voy a decir Que sí No me Aquí voy a pensar Tanto Ya Así no me arrepiento No sé Pregúntale a ChatGPT Llevame contigo Ya estoy harto Ya llévame contigo Sácame De aquí Ya basta El entró Está al revés Ok Ya basta Yo no fui Punto Ay Espérame Uy Casi le pico Al equivocado Ese de arriba Muy bien Búmburi Obviamente Obviamente A ver Ok Se va Adiós Un momento Ese sí se fue Pero al cielo Si pudieras lanzar Un camea una vez O eliminar El hambre mundial ¿Por qué le lanzarías El camea a Venezuela? No Me gusta mucho La comida venezolana Aunque no la he probado A ver Tucutucu ¿Me acerco o no? Es que a lo mejor sale algo ¿No? Explota Lo voy a tocar con cuidado Oh Creo que alguien está ahí ¿Hola? Lo enterraron vivo Sí, lo enterraron vivo Me voy a ir Adiós Descansé en paz Anomalía Muy bien ¿No? Esa anomalía es nueva Ya tengo harta A mi hermana Pecu Siempre le hablo de ti Pero es Pecu No le sabe No le saben ¿Por qué no le saben? ¡Ya sabes! No hay nada acá Ok 18 Los números están bien, ¿no? No hay símbolo demoníaco El techo 1, 2, 3, 4 El techo blanco está bien A ver aquí ¿Esta por qué está aquí? Si nunca hay nada ahí ¿Todo bien? Ah Ah, espérame el letrerito este Emergency Use elevator Yo creo que la siguiente, ¿no? Let's go Ya, por favor Solo me quiero ir de aquí Estoy condenado a repetir este infierno El tapete está mal doblado Y hay una cruz de diosito aquí ¿Por qué hay un collar de diosito ahí? Bueno, no sé Bien No me voy a detener Entienden No puedo irme No puedo irme Porque se iba a dejar algo inconcluso Ok Pero rápido Pero si tú me ayudaras A encontrar anomalías Lo acabaría más rápido 17 Please don't know this tube Símbolo No ¿Ven algo raro? ¿Hola? ¿Qué no estabas limpiando ahí? ¿Te ayudó a limpiar? Hola Corre Corre ¿Por qué? Solo se le olvidó cerrar Bye Suerte la limpieza Suerte la limpieza Ok Anomalía Bien Piso 7 Omg Hoy nace nuestro bebé Mariel Nada por los nueve meses Ojito Un aplauso para Mariel Que va a tener un bebé Que increíble Nueve meses Ah es que no le dije Bye Si es cierto Wait a minute Ok no A ver Piso 7 Ya Por favor Por lo que más quieras Podemos pasar el juego Y si cuento los huesitos Uno Dos Tres A lo mejor los huesitos también ¿No? Pintura Bien ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Ustedes qué creen este? Ya ni siquiera sé qué creer La verdad A ver Esos detallitos que yo no veo ¿Qué es el problema? El letrero está bien Revisa la alfombra Ey Espérate Ay Ya me dejó elevado por tu culpa Estaba apropiando la luz del último foco ¿Qué? No es cierto Mentira Solo quieren mentirse mi mente ¿Oye esta? No Miente Más vale Más vale Escúchame bien puerta Más vale que sea buena Porque ya lo estoy soportando La verdad Ya lo estoy soportando Ey Pero no me rendiré Aún hay esperanza Ok Suerte Bye Que no te olvides Salar la puerta Oye te meten las moscas Soltar esa mar Tranquila Si no lo intento Jamás sabré Si puede lograrlo Tampoco he checado esta barra Esta línea aquí Esta 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 A lo mejor puede salir algo de ahí Algo raro A ver los huesitos Un, dos, tres Hay voltaje El carrito está tirado No está tirado ¿Cómo va a estar tirado el carrito? ¿De qué hablas? ¿Cómo que está tirado? ¿Qué? Vi mal Están locos Flores Grápolas Uuuu Mira Flores Es un familiar tuyo Je ¿Entendiste? El carrito El cartel Vi cuatro huesos Pero es que hay uno que es muy chiquito No lo cuento Emergencia Caución Yo no veo nada Pero ya la anterior también me tocó Que Que no había nada Oh no sé Esto es demasiado difícil La señora Espérate Y si Ah es que no sé Es que no sé Yo creo Que me voy a ir así Ya basta Estoy harto Yo lo veo igual Si lo veo igual Voy a creer Ok Bien Ok Piso cinco Estoy casi a la mitad Vas a terminar el juego O el juego terminará contigo Yo terminaré en el juego Adiós Ok Cuadro Asegurémonos que está bien En el cuadro nunca he visto nada malo Ustedes Please don't note Bien Bien Ok Ventana Bien Tapete Bien Ok El anterior Tocó que no había ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Ahora aumenta Las probabilidades De que en esta Sí haya ¿Por qué? Porque sí Huesitos Uno Tres Cuatro Uno Chiquito Ok High voltaje Cuadro Ok Creo Creo Que en esta Tampoco va a haber nada ¿Y ustedes? Analíselo bien Está raro el cuadro O vi mal Vean el cuadro bien Ok Aprecien el arte No hubo nada Es arte Yo tampoco vi nada Porque la anterior Ya tocó que no había nada Pero no me la voy a jugar Voy a creer Amalia Eres nueva aquí Bienvenida Dices que todo bien Voy a confiar en ti Ya Por favor El cuadro con la cenora Vete Dios Es bueno Sí Muy bien Hola Santiago Hola Nia Ok High five Ok Patrón Quiero convencer a mis papás De hacerme otro piercing Pero también me quiero pintar el cabello Y no sé por cuál decirles Ya drogate No Ya drogate Dime que te drogas Y que te gusta chupar Y te pones al día Ya No No Estos jóvenes de ahora Que se quieren tunear Cualquier cosa Ponte un piercing Pero los huevos A ver Esa puerta No estaba así Hola El señor de la noche No me voy a ir por la salida Ok Vamos por el elevador Yo no quiero usar escaleras Que flojera caminar No crean que es porque hay un señor ahí No Yo Es que soy más de elevador Y me da flojera Ok Vamos Piso tres Increíble Enia Trece Gráforas Imagínate que ahora en el piso de este Todos los departamentos tengan el número trece Y justo Enia tres se suscribió Ah no Pero casi hubiera sido bueno ¿No? Hubiera sido una buena Un buen timing Como dicen los chavos Ok bien Diecis Ok Por favor no molestar Casita Analicen Es arte gente Es arte De mi arte a tu arte Prefiero mi arte Ja Si Es arte Ok Va Ahora Acá Bien Uno Dos Tres huesitos Pero por qué siento que ese está más desacomodado Por qué siento que los huesitos no estaban así No creo que ya es locura mía El cuadro Vamos Ok voy a llegar al dos Bien 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 Mis papás me dijeron que si me pintaban el cabello Pero que si me regañaban en la escuela me lo cortarán el enensat Si que la rapen Dos Jamás he estado tan bajo como ahora Hay que festejar Que bien Bien A ver gente Es arte En este cuadro no me ha salido nada raro nunca Así que sospechoso Eso es lo que lo hace mi primer sospechoso Que no haya salido nada raro En el momento número uno Sabes como Es arte Ok Quince Vas a soñar con ese pasillo Posiblemente Un, dos, tres Ok Está bien Acá Ahí ya salió una Cuadro bien Flor bien El techo Exit Ok gente Conclusiones finales Conclusiones finales Alguien puede decirme Calle ahora Habla ahora perdón O calle para siempre Nada Seguros Ok Ok No pasa nada si te equivocas Sabes Pero que no era tu culpa No pasa nada Está bien Y no te equivocas Muy bien Uh High five Espero un momento Ok Piso uno Soy yo O esa cosa está Ah no Olvídalo Caución Precaución A ver tu cuadrito Tu nunca me fallas Es arte Es arte Ok Espérame no Hay que apreciarlo un poco más Es arte Definitivamente es arte Ok Piso 18 Digo puerta 18 Por favor no me alestar Yo Escúchame bien Aquí Analicen cada Partícula De este juego Porque no hay que perder ya Ok Analicen cada Mínimo Espera un segundo No sé si esto es una anomalía O apenas me di cuenta Pero aquí fíjate Este diseño de la pared Como está así Como un corazón ¿No? Y si volteamos Está así pero del otro lado Ustedes que dicen Lo voy a estar vigilando Pero voy a ver acá que hay Ok 14 15 13 Bien Salida Hay voltaje Mira Es que acá está bien Acá está bien Y aquí está al revés Oh No sé Apenas le puse atención En el último minuto A ver este Emergencia Pusen el caso Este Está rebuscado A ver el cartel Ya le enseñé Ya le enseñé el cartel Ok Pero aquí también Está al revés Alguien no tiene un clip O una captura O algo De hace un segundo Para ver si era Ya no me la quiero jugar Es que es la última El tapiz El suelo El techo Algo más ¿No faltan las flechas Arriba del elevador? True Si Si Cierto Cierto Más te vale Más te vale Cierto Si Dios Está Aquí Lo hice Say yes To heaven Say yes Or no Say yes To me Lo hice Vamos